This ain't over I can't do my heart Hola, soy Julio, tengo un corte de niacistena en Jandín Hay que desparseguir unas letras Figuras geométricas ¿Y qué más vamos a repasar hoy? Las letras Los números Los números Uno Muéstranos ¿Y qué figura es esa? Triángulo Un triángulo, siguiente Dos ¿Y qué figura es? Lentángulo Muy bien, siguiente Cinco ¿Y qué figura es? Cuadrado Muy bien Seis ¿Y qué figura es? También cuadrado Pongámoslos juntos los cuadrados entonces Sigue Cuatro ¿Qué figura? Redonda Círculo 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 Siguiente Siguiente Siete ¿Figura? Cuadrado Ajá Ocho ¿Qué figura? Cínculo. Muy bien. ¿Mueve? ¿Qué figura? Rectángulo. Muy bien. Siguiente. Diez. ¿Qué figura? Guardiado. Muy bien. ¿Y de quién es ese número? ¿Qué número es? Diez. ¿Y qué figura? Un rectángulo. ¿Qué número es? No sé cuál es. Ese es el que más se te dificulta. Miremoslo. Muéstralo a los amigos. Once. Once. ¿Qué número es? Once. Doce. Guardiado. Muy bien. Diez. Diez. ¿Qué figura? Rectángulo y guardiado. ¿Las dos al tiempo? Sí. Es un rectángulo. ¿Un rectángulo? Ajá. Se llama rectángulo cuadiado. Bueno. ¿Qué número es ese? Diez. ¿El último? ¿Cuántos faltan? Dos. Listo. Siguiente. Cuatro. No. Cuatro. No. ¿Quince? Catorce. Catorce. ¿Y qué figura? Quince. No. El número. ¿Quince? Ajá. O el brillado. Bueno. ¿Qué tal si ahora contamos, separemos los entre cuadrados a un lado, los círculos a otro lado, los triángulos a otro lado y los rectángulos? Entonces yo un coche. Hagamos un coche entonces. Por comportamiento. Después lo que hacemos, separemos los en conjuntos, los cuadrados, los rectángulos y los círculos. Sí. A un lado ponemos todos los cuadrados. ¿Cuántos círculos? ¿Cuántos tenemos, Julio? Dos. ¿Y cuántos cuadrados? ¿Cuántos? Cinco. Dos. Cinco. Siete. Quince. Quince. Doce. Doce. Nueve. Ahí. Seis. Diece. Tres. Diece. Y. Contemos cuántos cuadrados hay. Uno. Dos. Diez. Cuatro. Cinco. Doce. Doce. Seis. Seis. Doce. Siete, mi amor. No estamos mirando el número sino que estamos contando. Ahora, ¿cuántos triángulos hay? Uno. ¿Y cuántos rectángulos? Catorce. Catorce. Dos. Dos. Nueve. Diece. Catorce. Cinco. Once. Once. Pero contemos cuántos hay. Uno. Uno. ¿Qué más? Diez. Dos. Dos. Diez. Ajá. Dos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Diez. No prendemos tus videos y el audio, sí. Saluda a mi papi y a mis abuelos. ¿A cuáles abuelos? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Abuelo Jorge. Dile. Adiós. Adiós. Haz un coche con las figuras. Cinco. Dos guelas. Ajá. Ajá. Y las cuentas. Dime los colores de las figuras que estás utilizando para el coche. Y la otra cuenta. Y la otra cuenta. La otra cuenta. Ajá. La otra cuenta. Las dos cuentas. Ajá. Ajá. Pero el triángulo. El triángulo tiene esta historia. Ajá. 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 Gracias por ver el video.